Se acabó la espera, bienvenidos al desierto y al gran premio de Bahrein. El año pasado vencí en Bahrein con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 18 segundos. Yarno Trulli quedó segundo y Kimi Reconen se llevó el bronce. Empecé la carrera en la pole position. Pedro Martínez de la Rosa logró la vuelta rápida con 1 minuto 31 segundos 447 milésima. No fue una buena carrera para Ferrari, ya que ninguno de sus pilotos consiguió puntuar. Barrichello tuvo problemas con la caja de cambios antes de la carrera y Schumacher abandonó pronto por problemas hidráulicos. En total se produjeron 7. Faltan pocos segundos para que recomienzo y ya se nota la tensión en el aire. ¡La carrera ha comenzado! Tómatelo con calma hasta que el color de los neumáticos en el indicador sea verde. Mientras sea azul, tu tracción será menos. Los pilotos llegan a la primera curva. Fernando Alonso sale en cabeza de la primera curva. Detrás de él va Felipe Massa. El siguiente es Michael Schumacher. Ten cuidado en el primer sector. Han sacado banderas amarillas, así que no adelantes a nadie. Ha habido una colisión grave en la cuarta curva. Es David Kulhar. La rueda trasera derecha ha quedado algo tocada. El incidente no le ha hecho abandonar, pero ha sido sin duda un grave revés. Jax Villeneuve también se ha visto implicado. Parece que ha salido intacto. El incidente no le ha hecho abandonar, pero ha sido sin duda un grave revés. El incidente no le ha hecho abandonar. Terminada la primera vuelta, las posiciones son las siguientes Alonso va en cabeza Massa es segundo Schumacher tercero El cuarto es Piscicuela Patton es quinto Estás en sexta posición Montoya es séptimo Ha ascendido desde la octava plaza Y Rubens Barrichello va a octavo Eres el quinto Es tu mejor marca en el primer sector durante esta sesión Según el indicador de estado del coche Tus neumáticos han alcanzado una temperatura adecuada El nivel de adherencia debería ser ya bastante bueno Has pasado medio segundo más rápido por el segundo sector Acabas de batir tu mejor marca en el tercer sector Espléndido tiempo en el primer sector Sigue ese ritmo ¡Sigue ese ritmo! Eres octavo Octava posición ¡Cuarta vuelta de este gran premio! ¡Alonso va en cabeza! ¡Más a ese segundo! ¡Chumacher tercero! ¡El cuarto es Pisiquela! ¡Juan Pablo Montoya es quinto! ¡Arriquelo es sexto! ¡Ha ascendido desde la octava plaza! ¡El séptimo es Raikkonen! ¡Ha remontado dos posiciones! ¡Estás en octava posición! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Una mejora de medio segundo en el segundo sector. Han transcurrido ya tres cuartas partes de la carrera. Alonso va en cabeza. Masa es segundo. Schumacher, tercero. El cuarto es Pisiquela. Juan Pablo Montoya es quinto. Barriquelo es sexto. El séptimo es Raikkonen. Y Baton, octavo. Podríamos conseguir uno de los diez primeros puestos. Te estás manteniendo bien de momento. ¡No! Dos décimas más rápido en el primer sector. ¡No! 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 Acabas de conseguir tu mejor marca en el segundo sector. ¡No! 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 Acabas de conseguir tu mejor marca en el segundo sector. ¡No! Acabas de conseguir tu mejor marca en el segundo sector. ¡No! ¡No! No pierdas de vista el indicador de estado del coche. No pierdas de vista el indicador de estado del coche. Se desgaste y eso puede afectar a la adherencia. ¡No! 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 Esa ha sido tu marca más rápida en el segundo sector durante esta sesión. Conforme nos aproximamos a los últimos momentos de este gran premio, Alonso va en cabeza. Masa es segundo. Schumacher tercero. El cuarto es Fisiquela. Juan Pablo Montoya es quinto. Parriquelo es sexto. El séptimo es Raikkonen. Y Baton octavo. Muy bien hecho en el último sector. Eres el mejor de la sesión hasta ahora. El cuarto es Fisiquela. El líder de la carrera, Fernando Alonso, afronta su última vuelta. Fernando Alonso está en su última vuelta. Parece que podría alzarse con la victoria. Tras él, en segunda posición, va Felipe Massa. Felipe Massa Felipe Massa Y ahí lo tenemos. Fernando Alonso cruza la meta en primera posición y se lleva unos merecidos 10 puntos. Felipe Massa aguantará para finalizar en segundo lugar. Felipe Massa aguantará para finalizar en segundo lugar. Fernando Alonso Ya estamos aquí, en una nueva temporada de Fórmula 1 que da comienzo en el magnífico circuito internacional de Bahrein, en Saqib. Es la primera vez desde 1995 que se celebra la primera carrera de la temporada fuera de Australia. Aquí tenemos calor, mucha emoción y esto no es más que el comienzo de lo que promete ser una fascinante temporada. Nos vemos dentro de siete días en Sepán para la segunda ronda. Ha vuelto la Fórmula 1.